Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a WWE 2K18, bienvenidos al modo carrera y antes de comenzar una vez más, madre mía Farrel, te estás volviendo muy pesado y que le hago chicos y que le hago? El tema, de verdad, agradeceros todo el apoyo que estáis dando últimamente a la serie, es simplemente impresionante, parece que Farrel poquito a poco con el tema del gran desafío os está gustando y se está acercando poquito a poco a vuestro corazoncito, así que de verdad os lo agradezco. Chicos, dicho todo esto, vamos a ver que sucede en el capítulo de hoy, recordad, somos Mr. Morning The Bang, tenemos a la autoridad en la espalda, quieren quitarnos el maletín, sea como sea, pero os puedo decir algo chicos, os puedo decir algo, no lo van a conseguir, de acuerdo, canjearemos el maletín y nos convertiremos en el campeón universal de Monday Night Raw, porque nadie puede parar a Farrel y a la gran oleada de seguidores que tiene detrás que son los farrellanos, los mejores del mundo, así que vamos a hablar con Todd Mowling y vamos a ver si tiene alguna especie de plan para intentar desafiar a la autoridad, porque yo por lo menos, Farrel no, pero yo tengo miedo, pero Farrel, tú eres Farrel, ya, pero me refiero al Farrel del juego, no al Farrel, ya me entendéis, hablamos con Todd Mowling, de acuerdo, esperamos mucho de ti esta noche, no nos defraudes, vale, pues vamos a ver que combate... Oh, hoy es Pay Per View, en serio, ¿en serio tan rápido? Vale, pues nada, estamos en Battleground chicos y me acabo de dar cuenta, veamos que combate tienen para nosotros esta noche, Farrel contra Seamus, uh, pues puede ser un combate muy pero que muy interesante, y no es broma, muy pero que muy interesante, así que vamos a ello, intentaremos ganar al guerrero Celta chicos, lo veo complicado, son dos luchadores de más o menos el mismo tamaño, pero si algo tenemos aparte de músculos, es corazón y con eso se puede llegar a cualquier lado, así que a por Seamus. Bien chicos, el combate va a comenzar, estamos en Battleground, y la verdad es que me acaba de sorprender una auténtica burrada, pensaba que tendríamos un show normal de Mountain Night Raw, pero la vida es bonita, la vida te sorprende, y hoy nos lo ha demostrado. Nos vamos a enfrentar al guerrero Celta, y algo que me dijisteis por comentarios en el capítulo anterior, y que, por supuesto, tengo que decir que tenéis mucha, mucha razón, es que, es un pequeño fallo, ¿de acuerdo? Molaría un montón que Farrel entrara con el maletín de Money in the Bank, porque ya que lo hemos ganado, ¿por qué no fardar de maletín? No sé, me parece un pequeño defecto, que obviamente no estropea el juego, ni estropea la esencia, pero sí que estropea un poquito el apartado de realismo, ¿no? Esperamos que en el 19, si ganamos el maletín, podamos salir con él, porque a mí personalmente me gustaría mucho, rollo, rollo, rollo que dijeran Mr. Money in the Bank, Farrel. El, quedaría impresionante, chicos, la verdad, no sé, me proponéis tantas cosas por comentarios que incluso hay veces que no me da tiempo a responder a todas. Por supuesto, ya sabéis que siempre intento responder a todos los, a todos los farrianos, a todos los suscriptores, pero muchas veces se me complica, ¿de acuerdo? Que no con ello quiero decir que pase de vosotros, ni muchísimo menos, porque siempre leo los comentarios, ¿de acuerdo? Que además, hace recientemente poquito, hubo gente que me decía que estaba cambiando, que ya no respondía a los comentarios, chicos. Respondo cuando quiero, cuando puedo, mejor dicho, ¿de acuerdo? Cuando quiero. Y aparte, que por supuesto también tengo que responder cuando quiera, pero respondo cuando puedo. No tenemos ya 3.000 suscriptores, somos aproximadamente ya dentro de nada 21.000, así que también tenéis que poner un poquito de vuestra parte, ¿de acuerdo? Porque ojalá pudiera responder a todo el mundo, me encantaría, sería un sueño, pero no soy ningún robot, soy un humano y muchas veces pues me cuesta. No tengo siempre los días aquí super de 10, no puedo estar siempre contento e intentar estar siempre para vosotros, ojalá, tío, ojalá, pero es complicado. Pero bueno, chicos, vamos a darle caña, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de hablar un poquito de mí y vamos a concentrarnos en el combate que tenemos, porque nos enfrentamos al pelirrojo de moda de la Javlui, nos enfrentamos al guerrero celta, nos enfrentamos al hombre de la cresta, sí señor, nos enfrentamos a Seamus Farrell, tendrá que intentar dar todo por el todo en este combate para intentar llevarse la victoria. Seamus agarrando a los cuidaditos que nos quiere dejar contra la cuerda, pensaba que lo había represado, pero va a ser que no te vuelves. ¡Hola, lona! Le dice nuestro querido Seamus, nuestro querido pelirrojo. ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver, compañero, ¿por qué me tienes que retorcer el cuello? No, no me duele, no hace falta que me des ninguna clase de masaje porque no me duele. Pero bueno, si te veo, te veo tan cabezón que, oye, venga, va, dame todo el masaje que quieras, compañero. ¡Ojito! ¡Ahí está Sordelblock! Por parte de Farrell, aunque más que un Sordelblock creo que ha sido una especie de crossline, ¿no? Igualmente, ya sabéis que no soy aquí el más especializado en el apartado técnico de las luchas y de los movimientos. ¿Que me lo paso bien e intento aprender? Por supuesto. Porque siempre, chicos, nos tenemos que acostar sabiendo algo nuevo, ¿de acuerdo? ¡Ojito! Porque Seamus se va a intentar lanzar, a ver si podemos reversarlo, va a ser que no se ha lanzado con todo. El combate se nos está complicando y Seamus se viene un poquito arriba, ¿no? Como diciendo, ¡Madre mía! ¡Yo voy a derrotar a Mr. Monning de Banco! ¡Este nego algo, Seamus! A lo mejor lo logras. ¡Ja, ja, ja! ¡A lo mejor lo logras! Porque después de haberme dejado en negativo, ya no lo tengo tan claro, brother. Farrell, por favor, despierta. Farrell, por favor, despierta. Agárrale. Estupendo. Dios mío, menos mal que Seamus ha demostrado ser un luchador un poquito lento en este momento. Porque si la tortura hubiera continuado estando en negativo, me podría haber quitado mucha, mucha vida. ¡Y cuidado que Farrell se lanza con todo! ¡Bueno, bueno, bueno! Pero Farrell, ¿cuánto pesa? Yo creo que le tiene que haber hecho bastante, bastante daño en la tripita a Seamus, ¿eh? Cuidado porque nos va a lanzar contra el esquinero otra vez más. Volvemos a hacernos amigo de la almohadilla. Pero en esta ocasión no quiero pasar mucho tiempo con él. Tío, en serio, Seamus me está reversando todo. ¿Pero qué clase de broma es esta? ¡Líbrate! No me libero ni de coña. Ahí está, guillotina directamente contra la garganta de Farrell. Me está reversando todo, es horrible. Y menudo cabezazo con el que nos acaba de sentenciar, ¿eh? Cuidado. Cuidado ahora mismo porque lo estamos pasando mal, chicos. Los dos luchadores, tanto Seamus como Farrell, estamos sin slot de reversal. Vamos a activar el movimiento comeback y a ver si con un poquito de suerte nos puede dar tiempo para hacerlo. Dime que sí. Ahí está, lo llevamos. Perfecto. Farrellianos, por favor, no hace falta que os lo diga, ¿de acuerdo, chicos? Dejar un bonito like porque eso lo que hará es que me active e intente dar los mejores combates posibles, ¿de acuerdo? Así que sí, parece que no. Pero los likes es lo más importante para Farrell, para nuestro querido luchador. Porque cuantos más likes dejéis, más o mejor intentaremos llevar los combates. Bueno, a ver, tenemos movimiento personal. Se lo podríamos hacer ya, ¿eh? Se lo podríamos hacer ya, incluso buscar ese movimiento tan peligroso, chicos. Ese movimiento tan violento que muchas veces no nos deja dormir por la noche. Farrell, ¿en serio vas a probar ese movimiento? Así es, chicos. Porque nosotros somos unos rebeldes, unos traviesos que Vince McMahon no quiere que lo haga. Lo hacemos y nos da igual. Nos lo colocamos y cuidadito. Piedriver directamente de dentro del cuadrilátero hacia afuera. La cabeza de Seamus acaba de hacer crack. Madre mía, le tenemos que haber hecho mucho, mucho daño. Seamus se mete para adentro y es completamente comprensible. Nos tiene miedo, nos tiene mucho, mucho terror. Cuidadito con el guerrero celta que parece ser que va a sacarse el movimiento personal. Y lo ha conseguido. Quebradoras consecutivas contra la rodilla del guerrero celta. Chicos, creo que después de esto vamos a estar un tiempo bastante, bastante grande en el hospital. Porque nos hemos quedado sin espaldas. ¡Pero no vaciles! ¡No vaciles! ¡Adelante Farrell, por favor, levántate! Farrell, vale, vale, poquito a poco, chicos. Por lo menos el chaval sigue consciente, ¿no? Que quieras o no, es importante. Farrell, ¿sabes dónde estás, no? ¿Sabes dónde...? No me lo puedo creer. ¿Se acabó la serie? ¿De verdad se acabó la serie? Mira que yo no tenía hambre y a lo tonto me he comido toda la bota de Seymus. Dime que tengo tenacidad, menos mal. Tenacidad, tenacidad, tenacidad. ¡Uh! Bueno, ¿cómo empieza esto? Menudo combate de Battleground. Bueno, pues Seymus, ningún problema. Si lo que quieres es guerra, te prometo que la tendrás. Vale, nosotros tenemos remate y Seymus ahora mismo no tiene nada. Así que vamos a ello. Sacamos el remate y terminamos con el Guerrero Celta. ¡Madre mía, chicos! Menos mal, y no es broma, menos mal que teníamos tenacidad. Si en esa ocasión la tenacidad no nos hubiera asaltado, posiblemente estaríamos hablando de la derrota y de, bueno, un Farrell con el pelo corto. Pero lo hemos conseguido y es... Pues a lo mejor no lo hemos conseguido tanto como yo pensaba. Farrell, eso te pasa por bocazas. Eso te pasa por hablar antes de la cuenta. Ya me estoy dando cuenta, chicos. No hace falta que me lo digáis, ¿de acuerdo? Que ya os estoy escuchando decir, ¡Madre mía, Farrell! Pero ¿cómo has podido ir de tan chulito? Bueno, 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 paciencia. Que todo el mundo de vez en cuando se equivoca. ¿De acuerdo? Vamos a enganchar a Seymus y esto va por vosotros. Desde el rascacielos más alto de la ciudad. Last call por parte de Farrell, ¿de acuerdo? Eso a Seymus le tiene que haber reventado. Lo vamos a lanzar contra la cuerda. El Guerrero Celta va a volver. Intentábamos sacar un Spymaster, pero que por desgracia no ha llegado a ningún lado. Y como el chulito de Seymus me ha agarrado de la bota como diciendo, ¡No, no, no! Aquí el que manda soy yo. Pues lo siento mucho, Seymus, pero si tenemos que hablar de jefe, si tenemos que hablar de líder, ¡Tenemos que hablar de Farrell! Sí, señor. Movimiento muy bonito. Estamos algo cansados, ¿de acuerdo? Algo agotados. Y es que es completamente lógico. El combate se nos está complicando más de lo que pensaba. Vamos a intentar sacar el movimiento personal lo más rápido posible, ¿de acuerdo, chicos? Con vuestro permiso. Por supuesto, como siempre, intentaremos sacar la garra antes de que Seymus se venga un poquito arriba, ¿de acuerdo? Que creo que está muy cerquita de querer ganarnos. Vale, a ver, tenemos que descansar un poquito. ¿Vale? Ahí está. Logramos sacar la garra. ¡Chocslam directamente contra Seymus! Y teniendo en cuenta que el primer remate no había sido suficiente, pues bueno, vamos a probar el segundo, ¿no? Que además a bastante gente le gusta. ¿Pero por qué te levantas? Seymus, quédate ahí, por el amor de Dios. Quietecito, ¿de acuerdo? Mira que se lo diga a tu madre. Mira que se lo diga a tu madre. Vale. Seymus ha aprendido la lección. Se va a dar la vuelta. ¡Eh! ¡Claymore! ¡Claymore! ¡Claymore por parte de Farrell! La cuenta va por uno, la cuenta va por dos y la cuenta va por tres. Tenemos que estar muy, pero que muy contentos porque logramos ganar en Battleground. Combate que a priori no esperaba para nada, pero bueno, ha sorprendido, ¿eh? Ha sorprendido y muy gratamente. Seguimos, ha estado muy cerquita de derrotarnos. Cuando nos ha hecho esa especie, bueno, esa alucinante Brokeet, he pensado, se acabó, chicos. Nos vamos a dormir y vamos a entrar en una pesadilla. Pero no, menos mal. Pero, ¿qué haces, Farrell? Si el combate ya ha terminado, hijo de mi vida. Bueno, bueno, chicos. Parece que a Farrell no le ha gustado un pelo que Seymus le golpeara con la bota. Parece que se ha cabreado. Parece que Farrell busca venganza. Y ya sabéis que cuando se pone así no hay quien le pueda dominar, ¿de acuerdo? Así que simplemente vamos a tener que contemplar la pedazo de tortura que Farrell le va a hacer. Así que, que sea lo que Dios quiera. Madre mía, Farrell levantándolo con una fuerza alucinante. Este tío o algo, no, pero es súper fuerte. Me encantaría saber lo que desayuna Farrell, chicos. De verdad, vosotros no. No sé qué desayunará, pero de verdad que si lo descubro, voy a estar desayunando de eso todos los días para estar igual de fuerte. Movimiento personal por parte del gigantón de la WWE y eso es una quebradora y lo demás son tonterías. Pero parece que Farrell no ha terminado, como que tiene otro plan en mente y es nada más. ¡No! ¡Iba a romper el muro, tío! ¡Iba a romper el muro! El árbitro me ha detenido, no me lo puedo creer. Pues bueno, Seymus se queda ahí tranquilito, relajado, tranquilamente y con el público mientras Farrell enseña sus musculitos. ¡Continuamos con el Modocard! Un par de cosillas que me gustaría comentarte más tarde, pero en general has estado muy bien esta noche. Muchas gracias, Tom Mullin, tío. Tú también has estado muy bien haciendo pues lo que tengas que hacer, ¿de acuerdo? Porque seguro que es un trabajo súper duro. Así que Tom Mullin, tú también lo has hecho increíble esta noche, brother, te lo aseguro. Aquí tenemos a Stephanie McMahon. Ya sabéis que últimamente nos tiene un poquito de tirria, así que vamos a hacer como si no la viéramos. Vale, vámonos corriendo a casa, chicos. Creo que no me ha visto, ¿de acuerdo? Creo que Stephanie no me ha visto, así que estupendo. De momento tenemos el maletín y no me ha echado la options. Así que, oye, de momento capítulo de 10. ¡Continuamos! ¡Cuidado, chicos, que es The Rock! ¿Qué dices? The Rock is cooking. Vaya, si es el mismísimo Mr. Money in the Bank. The Rock, tío, es un auténtico placer conocerte, de verdad. Dame la mano porque tenía muchas ganas de conocerte. El ojo del pueblo te ha estado siguiendo, amigo mío The Rock está Razonablemente impresionado Con énfasis en Razonablemente El mayor elogio de The Rock Yo valgo mucho más Ahora voy a por ti, Rocky Una rivalidad contra The Rock Me encantaría, chicos Y creo que la mayoría de vosotros también Wow, Farrell contra The Rock Yo lo veo bastante claro, eh Yo lo veo bastante claro Sí que es cierto que The Rock nos ha venido en plan Amable, pero Farrell no tiene amigos, así que Yo voy a por ti, Rocky Prepárate, Rocky, tú eres el siguiente A The Rock le divierte Que creas eso, lo encuentra Adorable Hablo en serio, no te sorprendas cuando suceda Un consejo de amigo Ándate con cuidado Por mucho que tener ese maletín Equivalga poner una diana en la espalda Del campeón, tú también tienes Una gran diana en tu trasero Empiezo a notar que me miran de reojo Podrías hacer público Cuando piensas canjearlo En fin The Rock cree que así conseguirás controlar Bien la situación Así que The Rock piensa que Deberíamos canjear ya el maletín Wow, esto me acaba de dejar Bastante, bastante rayado No esperaba que The Rock apareciera En este capítulo chicos Dios, creo que lo voy a dejar Por aquí de acuerdo Simplemente para que me digáis Vosotros por comentarios Que es lo que deberíamos hacer Hacemos caso a The Rock chicos Canjeamos el maletín ya O por otro lado Empezamos una rivalidad Con el campeón del pueblo Ponérmelo por comentarios De acuerdo chicos La verdad es que pensaba Que perdíamos Pero junto a los farrianos Podemos conseguir cualquier cosa Like si os ha gustado Dislike Si no os ha gustado Para gustos colores Y nos veremos en el siguiente vídeo Con muchísimo más Súper, súper importante De acuerdo chicos Dejad un bonito like Porque cuantos más likes tengamos Mucho más rápido Subiré el modo carrera Aquí en el canal Y luego por otro lado Otra pieza importante De este vídeo Recordad que sois los protagonistas Por comentarios Decidme si hacemos caso a The Rock O le plantamos cara Dicho todo esto Esto ha sido todo Adiós Os quiero